La poesía de Nicole es presentado por Scotia. Posto al 30 de septiembre del 2022. La poesía de Nicole en PBO. Hola, soy Nicole Salinas Villo y este es el Espacio Poético de PBO. Hoy vamos a conocer al poeta venezolano Luis Pérez Oramás, quien ha contado que la mayoría de sus poemas los garabatea en las últimas páginas de sus libros. Ahora vamos a conocerlo. Pérez Oramás nació en Caracas en 1960, pero en la actualidad ya lleva varios años residiendo en Estados Unidos. La carrera de este poeta se ha alternado entre sus dos grandes pasiones, la literatura y las artes plásticas. Quizás ha aprendido a encontrar el punto de equilibrio entre ambas en su labor como curador, historiador del arte y ensayista. Sin embargo, posee una faceta tan extensa como poco explorada. Esta es la de poeta. Y esto no por falta de reconocimiento, sino por la cantidad de textos inéditos que apenas ahora salen a flote. Recientemente se ha publicado La mano cegadora, una antología que recoge la poesía de Pérez Oramás. Allí, el propio autor hace una compilación de seis libros conocidos, así como la selección de cuatro textos inéditos. Oramás afirma que jamás ha pretendido escribir una obra maestra. Él prefiere formas de poesía breves, como las de un compositor cuando escribe canciones. Para él, su voz poética está en la cotidianidad y su propia vida. Conozcamos su poesía mediante los siguientes versos interpretados por Alfredo Cañote. Nada te turbe. Sal de ti. Extrañate. Aléjate de la sombra de tu sombra. Busca donde no haya campo de luz apagada sobre el campo, donde no haya pensamiento ni falso ardor de ocupaciones. Sal de ti. Olvídate del dolor o de la espera. Sal de máscaras fantasmas. Toca la turba de tu ego hueca. Ve al ojo blanco de su abismo. Sal de ti. De tu recuerdo que es la noche que perturba. Eres cuerpo. Si en tu cuerpo apartas a tu cuerpo. Si te adentras en el gozo que no tiene cuerpo. Y es gloria y es olvido. Un dato curioso es que este poeta ha contado que tardó 20 años en sentirse cómodo con su poesía. ¿Y tú qué opinas de su estilo? Cuéntanos en los comentarios y con nosotros será hasta la próxima. La poesía de Nicol en PBO. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!